¿Qué tal? Bueno, soy Elisa, soy nutricionista recién graduada, y lo que quería un poco era darle las gracias a todo el equipo NutriWife por todo, que realmente esta es la primera en la que puedo estar presente, porque tú también estás en España, Sofía, ¿verdad? Sí. Y que son casi las 4 de la mañana, entonces dije, por lo menos hoy en la última tengo que estar presente. Y nada, quería darle las gracias porque es súper interesante todo, y a ti, Sofía, que sé que es un tema complicado, yo en la carrera vi como por encima, pero me encantaron las comparaciones con cosas cotidianas de la vida que fuiste nombrando, ¿no? Como para cada proceso tenías como tu comparación en, ¿sabes? Que ya lo hacía más entendible, ¿no? Y nada, también uniré un poco a lo que decía Andreina, de que la ciencia todo el tiempo está avanzando, y que uno, la frase que dicen que cuando te gradúas es cuando te das cuenta de todo lo que te queda por estudiar. Y nada, que quería eso, darle las gracias como de este abre boca, por así decirlo, de todo este mundo y lo importante que es la nutrición, ¿no? Cómo está en todo, y lo que queda por estudiar y todo lo que ya está disponible, y eso sí más era para una intervención un poco como de agradecimiento. ¡Gracias!